Éxodo capítulo 7 Y dijo el Señor a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios de Faraón, y Aarón, tu hermano, será profeta o intérprete tuyo. Tú le dirás a Aarón todas las cosas que yo te mando, y él hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mas yo endureceré su corazón, y multiplicaré mis prodigios y portentos en la tierra de Egipto. Y con todo, no ha de escucharos. Pero yo extenderé mi mano sobre el Egipto, y sacaré al ejército y pueblo mío, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, a fuerza de grandes castigos. Y entenderán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extendiere mi mano sobre el Egipto, y sacaré a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hicieron, pues, Moisés y Aarón, según lo que el Señor les había mandado. Lo ejecutaron del mismo modo. Moisés tenía ochenta años, y Aarón ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón. Previno también el Señor a Moisés y Aarón, cuando Faraón os dijere, Hacednos ver por algún milagro que Dios os envía, dirás tú a Aarón, Toma tu vara, y échala delante de Faraón, y convertirse a en culebra. Habiéndose, pues, presentado Moisés y Aarón a Faraón, hicieron lo que Dios les había ordenado, y Aarón echó la vara en presencia de Faraón y de sus servidores, o cortesanos, lo cual se convirtió en culebra. Llamó entonces Faraón a los sabios y a los hechiceros, y ellos también con encantamientos egipciacos y ciertos secretos de su arte, hicieron lo mismo en la apariencia. Y arrojaron cada uno de ellos sus varas, las cuales se transformaron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no escuchó a Moisés y a Aarón, como lo había el Señor ordenado o predicho. Obstinado está el corazón de Faraón, dijo el Señor a Moisés, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve a encontrarle por la mañana, pues irá al río, y estarás aguardándole en la orilla, teniendo en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y le dirás, El Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, Deja que vaya mi pueblo a ofrecerme sacrificios en el desierto. Tú hasta ahora no has querido obedecer. Dice, pues, el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. Voy a herir el agua del río con la vara que tengo en mi mano, y se convertirá en sangre. Con lo que morirán los peces del río, se corromperán las aguas, y los egipcios, que ahora beben el agua del río, se verán angustiados. Dijo asimismo el Señor a Moisés, Dile a Aarón, Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas del Egipto, y sobre sus ríos, y acequias, y lagunas, y todos los estanques de agua, para que se conviertan en sangre, y sangre haya en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas, tanto de madera como de piedra. Hiciéronlo, pues, Moisés y Aarón, conforme al precepto del Señor. Y levantando a Aarón la vara, hirió el agua del río en presencia de Faraón y de sus criados, la cual se convirtió en sangre. Los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, de suerte que no podían los egipcios beber agua, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. También los hechiceros de los egipcios hicieron otro tanto con sus encantamientos, y endurecióse el corazón de Faraón, y no escuchó a Moisés y Aarón, conforme el Señor lo había dispuesto o predicho. Antes les volvió las espaldas, y se metió en su casa. Ni tampoco hizo caso esta vez. Entretanto todos los egipcios cavaban alrededor del río, a fin de hallar agua para beber, porque no podían beber de la del río. Siete días enteros se pasaron después que el Señor hirió el río. Éxodo, capítulo 8 Dijo todavía el Señor a Moisés Preséntate a Faraón y le dirás Esto dice el Señor Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios. Que si no quieres dejarle ir, mira que voy a castigar todas tus provincias con ranas. Y criará el río tanta rana, que subirán y se meterán por tu casa, Y entrarán en el aposento donde duermes, y en tu misma cama, como también en las casas de tus servidores, y en las de todo tu pueblo, y hasta en tus hornos y en los repuestos de tus viandas. Y serás atormentado de las ranas tú, tu pueblo, y todos tus servidores. Dijo pues el Señor a Moisés Dile a Arón Extiende tu mano sobre los ríos, y sobre los arroyos, y las lagunas, Y haz salir ranas sobre la tierra de Egipto. Extendió a Arón su mano sobre las aguas de Egipto, Y salieron fuera las ranas, y cubrieron el territorio de Egipto. Hicieron también los magos una cosa semejante con sus encantamientos, E hicieron salir ranas sobre la tierra de Egipto. Pero Faraón llamó a Moisés y a Arón, y les dijo Rogad al Señor que aparte las ranas de mí, y del pueblo mío, Que yo dejaré ir a vuestro pueblo, para que ofrezca sacrificios al Señor. Dijo entonces Moisés a Faraón Determina tú el tiempo en que yo he de interceder por ti, Por tus siervos y por tu pueblo, Para que las ranas sean echadas lejos de ti y de tu palacio. Y de tus criados y de tu pueblo, Y queden solamente en el río. Respondió Faraón, Mañana. Bien está, dijo Moisés, Lo haré según pides, Para que sepas que nadie hay como el Señor Dios nuestro. Y se retirarán las ranas de ti y de tu palacio, Y de tus siervos y de tu pueblo, Y solamente quedarán en el río. Dicho esto, Se despidieron de Faraón, Moisés y Aarón. Y Moisés clamó al Señor, Por el cumplimiento de la promesa, Que él había hecho a Faraón, Tocante a las ranas. Y cumplió el Señor la palabra de Moisés, Y así murieron todas las ranas de las casas, Y de las granjas, Y de los campos, Y las juntaron en inmensos montones, Con lo que quedó la tierra llena de hediondez, O mal olor. Más Faraón, Viéndose libre del mal, Apesgó su corazón, Y no dio oídos a Moisés y Aarón, Como el Señor lo había dispuesto, O predicho. Dijo pues el Señor a Moisés, Di a Aarón que extienda su vara, Y hiera el polvo de la tierra, Para que nazcan mosquitos en todo el territorio de Egipto. Hiciéronlo así, Y extendió a Aarón la vara que tenía en la mano, E hirió el polvo de la tierra, Y hombres y bestias quedaron infestados de mosquitos, Y todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos, Por todo el país de Egipto. Procuraron también los encantadores con sus hechizos, Producir mosquitos, Y no pudieron. Entretanto los mosquitos infestaban así a los hombres como a las bestias. Y dijeron los hechiceros a Faraón, Es el dedo de Dios el que aquí obra. Pero se endureció el corazón de Faraón, Y no escuchó a Moisés ni Aarón, Como el Señor había dispuesto o predicho. Dijo todavía el Señor a Moisés, Levántate de madrugada y preséntate a Faraón, Porque ha de salir a las aguas o al río. Y dirásle, Esto dice el Señor, Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios. Porque si no lo dejas ir, Mira que yo enviaré contra ti, Contra tus siervos y contra tu pueblo, Y contra tus casas, Todo género de moscas, Y las habitaciones de los egipcios, Y todos los parajes donde moraren, Se llenarán de moscas, De diferentes especies. Y en el mismo día haré que la tierra de Gesén, Donde habita mi pueblo, Sea maravillosa, No habiendo en ella ninguna de esas moscas, A fin de que entiendas, Que yo, el Señor, Habito en medio de aquella tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo, Mañana se verá este prodigio. Y así lo hizo el Señor. Enjambres de moscas molestísimas y dañinas, Vinieron a las casas de Faraón y de sus criados, Y a toda la tierra de Egipto. Y quedó el país infisionado de tales moscas. Llamó entonces Faraón a Moisés y Aarón, Y díjoles, Id y sacrificad a vuestro Dios, Sin salir de esta tierra. No puede ser eso, Respondió Moisés, Por cuanto hemos de sacrificar al Señor Dios nuestro, Animales, Que entre los egipcios, Es un sacrilegio el matarlos. Pues si delante de sus ojos matáramos aquellos animales que ellos adoran, Nos apedrearían como sacrílegos. Andaremos camino de tres días al desierto, Y allí ofreceremos sacrificios al Señor Dios nuestro, Como nos lo tiene ordenado. A lo que dijo Faraón, Yo os dejaré ir a ofrecer sacrificios en el desierto al Señor Dios vuestro, Con tal empero que no vayáis más lejos. Rogad por mí. Y dijo Moisés, En saliendo de tu presencia, Oraré al Señor, Y mañana las moscas se alejarán de Faraón, De sus siervos y de su pueblo. Pero no quieras engañarme ya más, Impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Despedido Moisés de Faraón, Oró al Señor, El cual cumplió la promesa de Moisés, Y arrojó las moscas lejos de Faraón, De sus siervos y de su pueblo, Sin que quedase una siquiera. Mas endureciéndose también el corazón de Faraón, De suerte, Que ni tampoco esta vez, Dejó salir al pueblo. Continuará.